Y los grandes equipos dicen, ¿no?, según los que entienden algo de fútbol, Fernando, que se hacen de atrás para adelante. La solidez, la firmeza que lograron en el fondo, con un Sanzotre, Alarcón, en este caso Gastón Martínez, Albacete, pero atrás está Cristian González y Martinich. Hay un recambio por demás de interesante en el fondo. Sí, sí. Bueno, el otro día lo hablé al Flaik y se lo dije. La verdad que es extraordinario cómo entra a todos los partidos. Ustedes seguramente lo verán y se dan cuenta también porque es extraordinario. Siempre entra y entra más que importante para nosotros. Es más importante que a veces que nosotros lo que estamos jugando. Entra y termina de cerrar los partidos él, marca una solidez. A mí, cuando va él arriba, no le ganan ni loco. Entonces, Marco también tuvo que reemplazar a Juan Albacete. Lo hizo excelente. Y bueno, nada, esas cosas contagian. La verdad que contagian. Y yo sé que, por ejemplo, ahora si le toca jugar a Cristian, lo va a hacer excelente porque es un excelente jugador, porque está trabajando para eso. Y bueno, a mí ojalá que le vaya bárbaro para el equipo, que aporte lo de él. Y bueno, no solamente es el tema defensivo, porque arrancamos ya del mediocampo, de los delanteros, que son fantásticos cómo presionan. Tratan de evitar la salida fácil de los defensores de ellos, de que no organicen el juego. Y bueno, a nosotros se nos hace mucho más fácil todavía. Digo que el primer defensor es Comachi, ¿no? A referencia a algo a lo que manifestaste vos hace breves segundos atrás, porque es el que primero presiona. Después viene Proti, después sigue Minho y así sucesivamente. Sí, ni hablar, ni hablar. La verdad que, como te dije recién, viene de los delanteros la primera defensa. Es extraordinario, yo siempre a veces también se los digo a ellos, los que corren es admirable, nosotros podemos correr, pero nosotros somos más pataduras, nosotros pegamos un poco. Pero ellos que juegan, el enano lo ve así, pero es lo más rompehuegos, te va, te cargosea, y después a la hora de encargarte, bueno, sabemos lo que hace. Nada, tratar de seguir así, no nos tenemos que desenfocar de lo que queremos, tenemos que seguir laburando, porque todavía no se consiguió nada. Pero bueno, este es el camino, nos quedan cuatro finales, y vamos a ir por más. Tenemos cinco minutos finales para cerrar este bloque, Bauti. Bauti, se inició en la entidad canalla, le voy a preguntar, ¿no? Algo parecido a lo que le pregunté a Bauti. ¿Lamentaste la salida del patón? ¿De qué forma se fue? La verdad que te duele una salida así, viste, de un hombre tan querido en central, consiguió un título que no es poca cosa, hacía más de 30 años que no conseguía un título central. Pero bueno, habrá motivos que nadie lo va a saber, solamente él y gente de ahí adentro. Nada, tratar de que levante un poco central ahora, lo seguimos apoyando desde acá. Obviamente eso nunca nos vamos a olvidar, porque yo igual ahora pertenezco a central todavía. Pero bueno, ahora la verdad que estoy pensando en Dálmine y solamente quiero lograr lo que todos estamos soñando. Y bueno, para mí sería un paso más que importante en mi carrera, si llego a lograr ese objetivo que me propuse. ¿La última, te parece? Sí, cómo no. Volviendo a Dálmine, de mi parte, bueno, ya en una semana la Copa Argentina, que es el próximo partido, porque Dálmine queda libre, como bien sabemos. ¿Cómo arrancaron la semana? ¿Qué se habla de ese partido? Quizás se le da más importancia a lo que sigue, que es el partido con Agropecuario, que es verdaderamente el principal objetivo de ustedes. Mirá, con el tema ese de la Copa, bueno, ahora estamos laburando más de la parte física para tratar de cerrar estos cinco partidos en sí, contando el de Copa Argentina, tratar de cerrarlo de la mejor manera. Pero no le damos importancia al torneo ni a la Copa, no, le damos a todo por igual, porque tenemos plantel como para pelear ahora, meternos ahí a tratar de lograr la clasificación en la Copa. Bueno, no sé si a veces yo también lo escuché decir que como que si juegan los suplentes, no, no hay suplentes, acá estamos todos juntos, por algo recién me decía de Cristian, de Marco, tan excelente, no hay suplentes, estamos jugando ahora nosotros porque se viene ganando, el equipo se siente bien y bueno, pero al que le toque lo va a hacer excelente y vamos a ir por la clasificación en la Copa Argentina y después nos vamos a preparar para las cuatro finales que nos quedan, pero no tenemos suplentes en los titulares todavía. Somos un equipo de 20 y algo jugadores en el plantel y estamos todos juntos y vamos todos juntos por todo y si nos caemos nos vamos a caer todos juntos, es así. Lo despedimos a Fernando y las mil gracias por participar en esta nueva emisión más de Selección Violeta para el programa oficial de Dalmine TV en este caso, gracias Ferran, suerte. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a tratar de ir por más. El café lo paga Bauti, chau. Por favor, entonces, gracias.